Un oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo este miércoles que el gobierno cubano no tenía nada que decir sobre la lista de invitados de Estados Unidos a la ceremonia oficial del izamiento de la bandera de su embajada en Cuba. Especificó que puesto que se considera principalmente un evento formal de gobierno a gobierno y debido al espacio limitado, el mismo viernes se celebrará un evento en la casa del jefe de la misión estadounidense donde serán recibidos integrantes de la sociedad civil cubana, artistas, activistas y funcionarios. Sin embargo, los disidentes cubanos no han sido invitados a la ceremonia de izamiento de la bandera de Estados Unidos en su nueva embajada en La Habana este viernes 14 de agosto. Las declaraciones a favor y en contra no se hicieron esperar. El gobierno federal estadounidense no tiene planes de invitar a disidentes cubanos a lo que ha sido considerado como un momento histórico. La ceremonia de izamiento de la bandera de Estados Unidos en su nueva embajada en Cuba. Esa bandera que significa sacrificio, democracia, libertad. El secretario de Estado Kerry debería estar alzando la bandera blanca porque lo que está haciendo es rindiéndose una vez más a otro tirano, rindiendo todos los principios de los Estados Unidos a otra tiranía antidemocrática, antiamericana. Hemos sido bastante claros al decir que, tanto como esperamos aumentar nuestro compromiso diplomático con Cuba, somos conscientes de los retos que enfrentamos en materia de derechos humanos y no vamos a eludir hacer frente a estos retos o seguir reuniéndonos con miembros de la sociedad civil. Izará la bandera estadounidense en La Habana el secretario de Estado John Kerry, quien, según un reporte de la agencia prensa asociada, sostendrá una discreta reunión con un pequeño grupo de líderes disidentes en la tarde del viernes en la residencia del encargado de negocios interino Jeffrey De Laurentiis. Se ha informado que ahí habrá otro acto de izar la bandera, en esa ocasión mucho más discreto. El secretario de Estado Kerry planea reunirse con una amplia gama de representantes de la sociedad civil durante el día. No tenemos información específica sobre con quiénes de la sociedad civil se reunirá, dijo la vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ángela Cervetti, en conferencia de prensa. El gobierno cubano considera a sus opositores como mercenarios traidores al servicio de Estados Unidos. Si nos respetan, respetamos. Si no nos respetan, no podemos seguir con esas relaciones. Y además, ellos tienen relaciones con muchos países, sin embargo, tienen diferencia. Pero la pregunta ahora es, ¿no es Estados Unidos quien decide a quiénes invita o no a su embajada? Lo importante de esto es que le tienen tanto respeto en la administración de Obama al régimen sadístico de Castro que no quieren insultarlos en invitar a unos disidentes. ¿Irá Kerry a felicitar a Fidel Castro mañana por su cumpleaños? No lo sabemos todavía, aunque no me sorprendería. Todo ocurre luego de que el pasado 20 de julio se realizara en Washington la reapertura de la embajada cubana, tras más de medio siglo de ruptura diplomática entre ambos países. Bueno, yo creo que el régimen invitó aquí a todo el que quiso. Esperemos que también el gobierno norteamericano sea consecuente con su historia, con sus principios y que invite a la oposición cubana. Por su parte, el poeta cubanoamericano Richard Blanco es uno de los invitados y asistirá a la ceremonia. Parte de lo que quiero comunicar, hay que siempre respetar el pasado, hay que tener presente el presente, pero también hay que tener siempre la vista al futuro y cuáles son esos cambios. Y la responsabilidad que tenemos como la generación mía de encaminar esos cambios. Pero a la ceremonia en la embajada estadounidense, no solo los disidentes cubanos no han sido invitados. Tampoco ningún medio de prensa independiente en Cuba ha recibido acreditación para cubrir la ceremonia. Entre otros, se encuentra el caso del periodista independiente Iván García, quien en este artículo relata que desde el 22 de julio ha llamado una docena de veces a la agregada de prensa y cultura de Estados Unidos en La Habana para solicitar una credencial que le permita cubrir el evento para Diario Las Américas, el periódico de Cataluña y Webstringers LCC, y no ha sido atendido por ningún funcionario. Tampoco la periodista Joanny Sánchez, directora del diario digital independiente 14 y medio, ha recibido respuesta hasta el momento. Y el periodista independiente cubano Mario Echevarría informó a Radio Martí que fue detenido ayer y ha advertido que no puede acceder a la zona de la embajada de Estados Unidos en La Habana el próximo viernes. Tampoco ha sido acreditada parte de la prensa internacional interesada en cubrir el evento. Entre tanto, ya se ha dado a conocer que entre los activistas cubanos que participarían en la reunión con John Kerry posterior a la ceremonia oficial del izado de la bandera, se encuentran entre otros Berta Soler, Elizardo Sánchez, Miriam Leiva y Antonio Rodiles.